¿Qué es esto? ¿Estás arrastado? ¿Estás arrastado? Sí, vamos a pegarle. ¿Estás arrastado? So now, no a pente de agua hay en el agua, por que solo el agua se puede agua en la la agua. Y después de que veer agua no sirs no, se no the agua no son más alas. So now let's use agua a量 de agua aquí. Y después de que mi amiga otra persona, nos esperando a la gente, y luego va a salir de. No a ver, vamos a decirle. 2 años después y todo el view ha cambiado aquí hay muchas bandas pero no hay uno también, no sé por qué y aquí también hay que verlo que las bandas no deberían de comer así es así realmente hay que tener problemas porque antes era así pero no hay nada ah 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 y y y y y y el carro también se despedida y también se despedida y y es pero nos olvidamos de la la camara vamos a llegar vamos a ir a llegar vamos a ir vamos a ir vamos a ir de la camara no podemos ni que vamos a ir es unido vamos a ir a la camara vamos a ir a la camara y 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 es muy grande lugar en este lugar hay muy pequeños los que saben los los que saben aquí 2 años antes yo no tenía phone pero también me ha hecho que voy a ver en los videos ahora vamos a entrar aquí hay una historia que aquí aquí hay 50 o 60 ya no sé cuántos y es una verdad es muy bien y vamos deuellementir y vamos a ver que el main gate y si no cuando no se se la diga y todos gente encontraron el nube donde están hasta arriba entonces nos vamos a dar�as pero todo todo todos tienen la iglesia ya sabes ya la apurdadzum esto es mucho oh ahora está dando el nombre de las personas y ahora vamos a ir a la cima pero donde no hay que ir ir a la siguiente y ya vamos a ir y vamos a ver que estamos vamos a ir primero de esta ciudad luego, la gente va a ir viendo la gente ya tenemos la esta russada no sé qué es lo que está esto ahora vamos a la apenas aquí no sé que déjame de verdad esto también tiene mucho miedo y dentro de la noche la situación está mal y dentro de la noche no cópices bien vamos a hablar hoy día en la noche también no la light conmigo Bueno, al topo paré, vale. entonces todos han llegaron a la top pero ya no hay un nuevo amiga mengonca de nosotros han llegado de dos veces más de uno nuevo en el con longtemps hay un nuevo en dos no pues el mismo aquí ve aquí como tenía muchas gracias se escuchar bien tenemos ahora que nos sigan un poco y luego vamos volver a casa podremos de a la mitad no se te la. Si, si yo ya hay un buen ejemplo, es lo que hayamos aquí. Siempre que vas a ir a la campion Totally. Si vas a ir a donde tu champo, si vas a ir a la comida también. Se te la cuando комнаte, debe de ponerlo diferente. Se me es un demokratico llan. Los niños están me llanando. Los niños están llanando las inscribiendo y están. Estas están las que no, Los niños sonidos. vídeo sonidos Eran sonidos sonidos se te caen No, no i i i i i i y i 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